El IBEX 35 está imparable en cadena tres semanas consecutivas al alza después de subir un 2,4% en esta semana, lo que hace que en el acumulado anual la subida sea algo mayor del 9,5%. Este viernes el selectivo español ha subido un 0,77% lo que le ha permitido situarse en los 10.245 puntos el día de la cuádruple hora bruja. Mediaset ha sido quien ha liderado los avances del selectivo después de subir más de un 3%, aunque hay que destacar el comportamiento que está teniendo Telefónica, que es uno de los valores que está empujando al IBEX 35 en este particular rally anual. La Teleco lleva una subida de más del 20% en el acumulado anual y cotiza cómodamente por encima de los 10 euros. También es importante BBVA que hoy ha cerrado con una subida del 0,33% el día en el que JP Morgan ha elevado su precio objetivo hasta los 7,70 euros. En el lado de las caídas en Agas ha sido el farolillo rojo de la sesión, seguido de Merlin y de Melia Hoteles. En el mercado continuo el gran protagonista ha sido Prosegur Cash, ya que ha debutado en bolsa con una subida del 3%, aunque ha llegado a subir más de un 7%. El resto de bolsas europeas ha cerrado en positivo con subidas moderadas, al igual que lo está haciendo Wall Street, que en estos momentos cotiza con subidas ligeras, pendientes de la reunión de la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.